Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien. Un nuevo código de averías para este vídeo. Vamos a hablar del código E12 y de nuestra caldera Fagor Natur Condensación. Bueno, ¿qué puede estar pasando? Que la unidad de recuperación de calor no esté funcionando correctamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, una posible solución es ver las conexiones. Siempre lo digo, los cableados, los conectores. Vamos a ver la conexión de la URC y vamos a ver el parámetro P23. A ver si todo está correcto. Si no, pues corregimos y marchando. El código E12 ya estamos diciendo para nuestra caldera Fagor Natur Condensación. Chao.